¿Cuándo es ahora? Hola, yo quiero con Fren ¿Con Fren? Si Perfecto Toma, este es con Fren que hay aquí No es más nada Gracias Pues dale Acá va, porque te voy a meter un palo por acá Comer nietas, comelones ¿Qué tú quieres? Yo quiero pan cubano Ah sí, espérate ahora Ahora mismo te traes pan cubano Hola macho Hola macho Míralo aquí el pan cubano Míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí Hola macho Ahí está el pan cubano ¿Cómo has ven? Espera, yo quiero pan cubano Con pasta Amor, espérate ya Yo quiero pasta Esa es la única pasta que hay aquí Te viene, te viene a encerrar pan Te lo comes con pasta de bien Te daba los dientes de pasta Espera, espera Yo quiero Yo quiero pan con maya